Hola amigos, muy bienvenidos al concierto Flamenco y Poesía. Bienvenidos, donde vamos a cantar poemas de Miguel Oscar Menaza, cantados por Virginia Valdominos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este encuentro con la música, con el flamenco, con la poesía, con Miguel Oscar Menaza y con Virginia Valdominos. Hoy va a ser un concierto de canciones, poemas, canciones, musicados a capela. Y hoy les traigo una novedad. Buenas tardes. Pueden compartir con sus amigos. Voy a compartir yo también antes de comenzar. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Vamos a hacer un concierto experimental hoy. Buenas tardes. Vamos a ver si les gustan estas canciones, poemas, hechos canción. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pueden incorporarse. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, iniciamos el concierto de hoy con Al Sur de Europa. Hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy, hoy ni volar ni caerse, estoy a una altura casi normal, soy feliz, hoy ni enamorarse perdidamente, ni quedarse solo, hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Tal vez mañana dando una vuelta por el patio sentiré que el patio es muy pequeño para mí. Que el patio es muy pequeño para mí. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo, en la calle, una noche de invierno, seguramente dejaría todo como está. Me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa, en Madrid, plaza de España. Mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables, y me siento feliz, de vivir en la tierra. Sentado se entiende, en una silla pequeña, en Madrid, en Madrid. Me gustaría templar una guitarra, pero no tengo uñas de guitarrero, ni música, ni tiempo, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita, en medio de mi patio. Como si mi patio fuera parte del mundo. Como si mi sillita fuera pública. y me lo dijo, que bien que vive la gente, este país. ¡Gracias! 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 Vamos a cantar ahora, vamos a hacer una canción nueva que se titula Supervisión Astral. Buenas tardes a todos amigos en esta tarde poética que viene desde el Teatrillo Grupo Cero. Vamos a cantar Supervisión Astral. 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 Lerelele, lerelele, lerelelea. Paseo por las letras, ¿viste? Paseo por las letras. Lerelele, lerelelea. Toda mi verdad es la poesía, suprema desviación sin límites. Más allá de su cuerpo nada hay, por eso vivo donde vivo. Bueno, vamos a hacer ahora una canción que se titula ¿Dónde estará el amor? Sí. En la primera hoja está puesto donde iba la cejilla. ¿Está puesto en la primera? No, esta no. Si no, por la 3. ¿La 3? Creo que estaba ahí en la portada de esa. No. 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 ¡Gracias! Tantas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras. No hubieras sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo y fui mucho el amor, ¡ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? El amor, ¡ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad y tampoco estabas. ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre extrañas y sucios alcoholes, En el propio asesor de la vida, pues no te buscarás, ¡ay, el amor! El amor, ¡ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¡Ay, el amor! ¡Dónde estará el amor! ¡Dónde estará el amor! ¡Dónde estará el amor! Gracias, amigos. Vamos a hacer una canción... Una canción del disco antiguo. que se llama vamos a hacer esta bulería no le pido nada a nadie mientras voy a cantar una capela estoy muy lanzada para la capela que se llama arte poética un poema hecho canción va por ustedes poesía lo sé mientras te escribo dejo de vivir entrego mansamente mis ilusiones mis pobres pecados proletarios mis vicios burgueses y aún antes de penetrar tu cuerpo tapiz enamorado abandono mi forma de vivir mis serias locuras ondas pasiones negras mi manera de ser vacío de mis cosas abanderado de la nada transparente de tanta soledad invisible y abierto permeable a los misterios de su voz intento rasgo sonoro sobre la piel del mundo la piel de la muerte la piel de todas las cosas poesía sobre tu piel rasgos sonoros esquirlas apasionadas imborrables astillas de mi nombre bravo bravo aplausos 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 arte poética no, cual, cual, cual no le pido nada a nadie aplausos aplausos eso ¡Viva la poesía! ¡Viva amenaza! aplausos 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 no le pido nada a nadie y a nadie nada le doy voy por la vida cantando y ese es mi único don al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar le saludo amablemente él me sonríe y al pasar el mendigo y yo tenemos algo en común los dos pedimos los dos pedimos pedimos él pide pan y yo amor lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata que la falta de pan mata y la falta de amor también no le pido nada a nadie y a nadie nada le doy voy por la vida voy por la vida cantando y ese es mi único don al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar te saludo amablemente y él me sonríe al pasar el mendigo y yo tenemos algo en común los dos pedimos pedimos él pide pan y yo amor lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata que la falta de pan mata y la falta de amor también y la falta de amor también y la falta de amor también esa bravo muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a hacer ahora a ver que cantamos ahora una de las de las del primer disco sin buscar sentidos voy a intentar subir un poquito en hola hola qué tal 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 qué alegría qué alegría qué alegría qué alegría qué� diversion qué pa ya estaba instalado un poquito al estilo marxista ¡Bien hecho, bien hecho! El Kepa, este micro es tan bajito. ¿Qué tal? ¡Ah, sí, sí! Hoy celebramos el cumple del Kepa luego. ¡Ah, vaya! Casi quitado. Habría traído... ¿Eh? Vamos a hacer esta canción, pero muy bajito. A ver... Espera. Para terminar el concierto de hoy, dar paso al recital. A lo mejor han bajado en el general también. Subimos el general, pero... Yo la guitarra también lo estoy sintiendo bajito. El micro, digo. A ver, me da miedo que acople. Sí, acoplao. Pues justo lo que te daba miedo... A ver, Daré. Prueba ahora. Sí, parece que sí, sí. A ver, ahora habla. Hola, hola. Sí, se sigue. ¿Ahí está bien? Sí. Ahí está un poco más... Hola, hola. Sí, muy bien, ¿no? Yo al final lo pasé. Yo no lo pasé. Sí, bueno, fue un poco. No lo pasé. No lo pasé. No, no... No, no. No, no. No, no, no. Tenemos que hablar del alma. ¿Te acusate? Sí. sin buscar sentidos un fandango vamos allá dedicado a nuestro amigo Pedro a ver si le gusta muchas gracias seguro que sí y ya con eso ole 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 sin buscar sentidos sin buscar sentidos a veces no se puede vivir buitre acostumbrado a la carroña vuelo sin olfato perdiendo el rumbo ¿me has permiso? no, 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 no ya está ahí lo único vientre jugos jugos como vertientes de arrebato contra los ojos malheridos contra los ojos desvariados La soledad me tiende, sus redes de brocato Te repito, un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Y abro la boca hambriento, sin saber por qué Me toca este camino, sin saber por qué Me toca este camino Soñador acostumbrado a vivir Empecinadamente la poesía Agua en general, los silencios Las brusquedades, los silencios He entendido el catástrofe, la fuente de lo que se desmorona Piedras, abril o pescaídos Tigres como llamas de seda Llamas, piedras Y entre los desperdicios siempre encuentro una flor Una simple delicadeza para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó de malos pasos Normal, normal, no pude nunca Soy una promesa Y el diente posterior de la nada La poderosa serpiente que le da vida a Dios Veneno y fe, veneno y fe Y azúcares y olores Y azúcares quemados Y corales y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y olvidan Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo Porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta soledad Untaima Untaima Untaima